La gitana Sierra se va a casar con su novio Gorgior, Sam, en dos semanas más. Ya veo, Sam. Pero la aventura que tuvo con su primo Kyle aún le causa problemas. Nuestra relación tiene altibajos. Bueno, esa vez caímos bajo. Gracias, señor. Vinimos a probarnos algunos trajes. Vine con mi hermano y Mo, mis dos padrinos. Si era, quiso venir. No fue mi decisión, pero sí, está aquí. ¿Y tú eres el futuro novio? Sí. Quiero el vestido gitano más grande y brillante jamás visto. Quiero que sea blanco y creo que si yo me visto de blanco, quiero que todos se vistan de blanco. En lo que respecta al estilo, no creo que él tenga mucho. Así que estoy aquí para guiarlo. ¿De qué color quieres que sea el smoking? Bueno, me gustaría que fuera de un color claro. Bien, ¿puede explicarle todo? Porque creo que está un poco confundido. Bien. ¿Puede mostrarle estas fotos y explicarle todo? Bueno, esa sería la corbata. Bien, y la tuya va a ser similar de color plateado. Una corbata plateada. Este no tiene un chaleco del mismo color. Probablemente tiene una... Sí, eso es lo que me preocupaba. No quiero un chaleco plateado. Quiero que sea blanco y... Espera un segundo. Espera, espera un segundo. Sí, queríamos el blanco. ¿Qué pasa? Sam, me tengo que ir. Adiós. Nos vemos. Adiós. ¿Para dónde se fue? No lo sé. ¿A dónde se fue tu esposa? Alguien la llamó para algo, no lo sé. Bien, sigamos viendo. Es extraño. Porque ella tenía muchas ganas de elegir tus cosas. Debe ser a tus gentes. ¿Quieres que vaya? Es que... porque sí. Algo le pasó a Kyle y... está realmente alterado por eso. Y eso es mucho más importante que elegir un traje. Atendí la llamada y me fui. Kyle llamó con mucha urgencia. Le pidió a Sierra que se encontraran a la mañana siguiente. Haré todo lo posible para hacerla cambiar de opinión sobre casarse con Sam. Es mi... última oportunidad para estar con ella antes de que se case... con Sam. Me reuniré con Kyle en un parque. Estoy muy nerviosa. De verdad estoy nerviosa. Caminas demasiado lento. Muy bien, conversemos. Hablemos de una vez. ¿Quién será? ¿Será él o yo? Pero, Kyle, me pones en aprietos. Dímelo aquí y ahora. Quiero saber. ¿Pretendes que te vea casarte con ese hombre que no vas a durar ni una mierda? ¡Vamos! No puedes hacerme esto. Vamos a hacerlo. ¿En serio? Sí. No puede ser. Aquí vamos. Piensa como una románical. Ya sabes lo que se te viene. ¿No vas a decir nada? No. Ven aquí. Ven aquí. No llores. No sigan filmando. Sí. ¿Qué? Necesito parar. ¿Por qué? Porque esto no es una simple maldita historia inventada. Esta mierda es real. Y me está cayendo la cabeza. Es una historia real. No es nada fácil para mí sentarme frente a Kyle y hablar de algo como esto. Porque siento cosas por él y me importa mucho. Y dejaría todo por estar con él. Pero no es tan simple como... Como todos creen. No lo es. ¿Crees que Sierra debería estar contigo? La manera en que actúa Sierra cuando está conmigo me confirma que ella debería estar conmigo. Estamos destinados a estar juntos. Kyle y yo tenemos una especie de relación, pero no como si fuéramos novios o amantes. Somos primos. Así que, definitivamente, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mientras Sierra estuvo hablando con Kyle, Sam se quedó en casa con sus hijas. Vamos a jugar. ¿A dónde vas con eso? Esto realmente me está hartando. Cada vez que dice que saldrá y volverá enseguida, regresa a las dos horas. ¿Qué mierda hacías ahora? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Cada vez que me dices que vuelves enseguida, vas a hablar mierda con él. ¿Tienen mucho que hablar? Solo fui al parque. ¿Sí? ¿Con Kyle? Me dijiste que saldrías por 15 minutos y saliste por dos horas. Hablé con él sobre su invitación a la boda. ¿Sí? ¿Y sobre eso mismo hablaron la otra noche? ¿Cuando fuimos de compras? Él te llama y tú sales corriendo. A mitad de las compras simplemente te fuiste, mi... Se supone que nos casaremos, pero siempre te vas con tu primo. Te pones muy celoso de él y no tienes motivos para ponerte celoso de él. No tengo motivos para estar celoso si mi futura esposa sale corriendo cada vez que habla con otro hombre. Y además sabes que no me gusta. Pero lo haces igual. Bueno. Esa mierda debe parar. Esa mierda debe parar.